Hola amigos, torre licenarios, gracias a los miembros del Comité del Ateneo, gracias a las autoridades nacionales y provinciales, a Ricardito que se acordó de Malvinas Argentinas, como su papá que vino también acá en Malvinas varias veces. Yo le estaba recordando a Ricardito que caminamos también de Villa Suiza hasta Lira, lo que era antes, si ustedes lo conocen, hemos llenado ese salón. Y yo lo que les quiero pedir a todos, que hagamos, entre todos, nos pongamos las manos en el corazón y veamos que no estamos bien, que sinceramente nosotros que estamos en política, que queremos mejorar esto, y bueno, ayudémonos todos, cada uno hablando con el vecino, con el amigo, y diciéndoles que nos ayuden a fiscalizar las elecciones, con el voto. Y bueno, eso es nomás lo que les quería pedir, no quiero extenderme, no quiero tampoco hacer un gran discurso, no soy un gran político, soy un muchacho de los barrios, ustedes me conocen todos, y tuve la suerte en algún momento de poder ayudar a la gente cuando hicimos Corts o cuando hicimos otros eventos. Y bueno, aquí estamos con Tulio, con Lidia, dispuestos a ayudar a todo el pueblo, a todos los malvinenses, y dispuestos a presentar proyectos por el bien, por salud, por seguridad, por todo lo que hace falta. Y ustedes nos van a ayudar porque nos van a decir, mirá, en este barrio hay un tículo enfecioso, vamos a sacarlo, vamos al Consejo Deliberante, vamos a presentar un proyecto, y vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Nada más, le dejo las palabras a Ricardito, que es el que tiene que hablar y explicar a todos, y darle fuerza. Ánimos y vamos a ganar.